¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lo que se viene a lo largo de estos próximos 14 días en cuanto al tema de las lluvias, una de las mayores preocupaciones que seguimos teniendo después de estos 3 años La Niña. Estamos hablando que ya estamos en condiciones neutrales, pero todavía los impactos, la verdad, que dejan bastante que desear. Pero, de todas maneras, se empiezan a ver algunos pequeños cambios, o en algunos sectores, por lo menos, algunos cambios que pueden llegar a ser un poco más significativos. Vamos a empezar a ver el acumulado total de los próximos 7 días en una semana muy pobre en cuanto a las precipitaciones, que va a tener solo un día para destacar. Vamos a empezar por la parte sur y ahora hablamos del norte. En la parte sur, el único lugar que tiene algo de lluvias es Tierra del Fuego. El resto es prácticamente nulo, algún evento muy aislado, muy puntual, pero la verdad que nada demasiado destacable para la región patagónica. En la zona central, tampoco hay mucho. Lo único que podemos empezar a meter aquí es lo del norte de Córdoba, ya más tirando al norte que a la zona central, pero, bueno, de todas maneras, es la única zona que podría llegar a tener algo medianamente destacado junto con el norte de San Luis. Y lo principal, que va a ser el domingo que viene, y nada más, es lo de Santiago del Estero. Toda la zona del noroeste, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, incluso San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, el único día que va a tener lluvias medianamente concretas va a ser el domingo. Bueno, Santiago del Estero podría llegar a tener las principales precipitaciones, 40, 50 milímetros, el acumulado puntualmente para Santiago del Estero. El resto, por abajo de ese nivel. Y por eso destacamos lo de Santiago, que va a tener un poco más que el resto en cuanto al volumen de precipitaciones. Ahora, si miramos la tendencia de 8 a 14 días, que era lo que la mayoría venía preguntando, si se iba confirmando o no la tendencia de lluvias importantes en la zona del litoral y parte del noreste, bueno, sí, se viene confirmando por lo menos un pulso de humedad importante, y se suma a todo esto el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero también, en este mapa en particular, tenemos una situación totalmente distinta a la que veníamos mostrando desde hace muchísimo tiempo que venía pasando, y es puntualmente la parte sur del país. Fíjense que es por primera vez, después de tantísimos meses, que no mostramos una Patagonia con color medianamente generalizado. Obviamente que esto es una tendencia, 8 a 14 días, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir actualizando, pero ahí también está mostrando un cambio. Son las primeras lluvias, llamémosle de invierno, todavía no es invierno, obviamente, pero empieza a tener una circulación mucho más propia de esta época del año. Esto ya ha empezado el mes de mayo, con lo cual va acorde un poco a los factores un poco más normales. Pero bueno, de todas maneras, insisto, que se empiece a ver ya ese cambio importante para la Patagonia es algo como para destacar. Después tenemos las lluvias de la zona central, que fundamentalmente aparece el norte de Buenos Aires, que se suma a lo que ayer hablábamos. Ayer hablábamos que Uruguay, Brasil, Noreste, Argentina, podrían llegar a tener algunas lluvias importantes. Bueno, se suma lo de Uruguay en esta nueva actualización. El resto se mantiene bastante parecido, un poco más, un poco menos, pero en general bastante similar, con las mejores lluvias para zonas de Paraguay y de Brasil, que pueden llegar a tener algunos acumulados bastante importantes. Con este panorama me despido. Nos estamos reencontrando en un ratito. Recuerden, a las 21 horas, en el noticiero central de Canal Rural, seguimos ampliando toda la información. También le dejamos el correo electrónico, clima.elrural.com Hasta la próxima.